El parlamentario andaluz Manuel Andrés González ha defendido este miércoles que el gobierno andaluz está cumpliendo rigurosamente los compromisos rubricados en el acuerdo por Doñana alcanzado con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que dirige la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera. El acuerdo, como hemos dicho, es fruto del consenso de dos administraciones, el gobierno central y el gobierno autonómico. Pues bien, hasta la fecha, el único que ha avanzado con lo acordado ha sido el gobierno andaluz. Manuel Andrés González ha señalado algunas de las actuaciones que se están llevando a cabo por parte del gobierno andaluz. Lo ha hecho en una comparecencia que tuvo lugar en la jornada de ayer en el Pleno del Parlamento de Andalucía. Pasado lunes se aprobaba en el Consejo de Gobierno la creación de un comisionado para llevar a cabo las tareas de seguimiento tanto de las actuaciones que se vayan a implantar como de las necesarias para hacer posible el diálogo al que las partes se han comprometido. Y ello siempre, siempre en aras de cumplir con los compromisos adquiridos en este acuerdo. Pero, ¿qué opinan el resto de grupos políticos? El parlamentario socialista Enrique Gaviño ha advertido de que no convence el discurso de buenismo renovado con el que en su opinión se presenta ahora la Junta. El diputado de Vox, Rafael Segovia, dice que el acuerdo, lejos de suponer un verdadero motor de empleo y desarrollo socioeconómico para la Corona Norte, arrastra a los agricultores a la miseria. Por el contrario, González acusa directamente al gobierno central de poner excusas para demorar el cumplimiento del mismo. La última excusa fue la dada hace algunas semanas aduciendo a la aprobación del decreto de simplificación en la que lo único que se regulaba era la adaptación de la ley forestal autonómica a la ley forestal nacional. Una ley, esta última, la nacional, que está en vigor en estos momentos y, por tanto, debe ser del agrado del propio Gobierno de España. Debe ser del agrado, pues, del gobierno del señor Sánchez. Por tanto, permítanme que no entienda cómo un gobierno puede negarse a una ley que ellos mismos están aplicando en estos momentos. El parlamentario popular ha remarcado que se trata de un acuerdo histórico, a la vez que exige a la vicepresidenta Rivera cumplir con sus obligaciones, ya que los agricultores necesitan certidumbre de cara a la próxima campaña agrícola.